La primera posición, al brazo se queda al lado. Y un, y dos, y tres, plie, relevé, plie, relevé, pase. Y un, y dos, y tres, plie, relevé, plie, relevé, pase. Esto hace dos mil en cruz. Y ya, nada más. Tres, tres yetes, son yetes. Y un, y dos, y tres, plie, relevé, plie, relevé, pase. Vas a estirar uno. Ahí, yetes, 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 plie, relevé, plie, relevé, pase. Y un, y dos, y tres, plie, relevé, plie, relevé, pase. Lo mismo al lado. Se acabó.